Muy bien, lo habíamos anticipado, estamos aquí con Sergio Barzola, presidente del club, Jorge Newbery. ¿Cómo estás? Hola Cecilia, hola Claudio. Todo bien. Todo bien. Bueno, manager, che, ya tienen manager, están como quieren. Nos vamos para arriba. Se van para arriba. Nada más ni nada menos que Sulberti, Carlos Sulberti. Que Carlitos Sulberti, sí. Nosotros veníamos progresando año a año con el club, con la actividad del básquet, que es la actividad principal que tenemos. Y bueno, teníamos que este año venimos hablando de tener que dar ese salto de calidad que por ahí nos falta, que nos faltaba en el club. Bueno, y empezamos a hablar con Carlos, que ya había estado en el club y había formado muy buenos jugadores. Hablamos, empezamos a hablar, se tomó su tiempo, ¿no? Porque estaba, a veces quería volver a trabajar en el club. Bueno, hablábamos varias veces y gracias a Dios hemos llevado a un acuerdo que ya el primero de julio ha empezado a trabajar. ¿Y cuál sería el rol del manager en este caso? Nosotros, bueno, él nos maneja toda la actividad de prensa, todo el tema de los jugadores o del club. Y aparte, bueno, nos va a buscar un entrenador para las divisiones inferiores que nos falta. Y a su vez nos va a preparar en entrenamientos simultáneos a los jugadores de la escategoría U15 y U17. Ah, eso lo va a preparar él. Lo va a preparar él. Es que es ahí donde teníamos que pegar el salto de calidad, que nos faltaba, que nos habíamos dado cuenta que nos faltaba. Y hablando con él, bueno, él tenía muchas ganas de volver a hacer eso. Y bueno, nos pusimos medio rápido de acuerdo ahí. ¿Tiene la posibilidad de vender jugadores o no? No, no, la idea nuestra es formar esos jugadores para que el día de mañana, tres años, cuatro años, sean la primera del club. Y podamos ir a jugar tanto una liga junior como una primera a nivel provincial y a nivel nacional. No sé si se puede, eso nunca se sabe. ¿Qué potencia le han dado al club, eh? ¿Qué potencia le han dado al club realmente? Sí, gracias a Dios, sí. Y cada vez tenemos más nenes. ¿Más o menos cuánto? Y alrededor de cien ya tenemos. Cien chicos. Cien chicos. Y de las divisiones inferiores que son escuelita, pre-mini, mini, tenemos más de sesenta chicos que hay. En verdad esos son los que te dan muchísima alegría. No por los triunfos, sino el humano. El humano. Ya llevamos, nosotros viajamos por el torneo de Necochea y llevamos un nene de cinco años que fue con el muñequito. El primer viaje, la mamá cuando lo subimos al colectivo se lo tuvimos que arrancar de la mano. Y la mamá, sí, se le caían los lagrimones y el nene lo más feliz de la vida. Y bueno, estuvo contándole toda la noche que quiere seguir viajando, ¿no? Eso, no se le olvida más, es el primer viaje. Después de la pausa, vamos a ver, estamos hablando con Sergio Barzola, presidente del Club Jorge Newbery, de la calle Rodríguez. Proyectos y lo que se viene ahí en el Club Jorge Newbery, porque siempre tienen proyectos, que, bueno, recordábamos el tema de los dormis, no hace tanto tiempo. La pileta. La pileta. La pileta. Bueno, ahora hablamos de esas cuestiones. Que hoy sería pista de hielo, ¿no? Y hoy, bueno, está. Puede ser pista de hielo. Si no está cubierta, es verdad. Sergio Barzola, ya seguimos charlando con él. Seguimos con, bueno, aquí con Sergio Barzola, presidente del Club Jorge Newbery, y Carlos Sulberti es el nuevo manager de la entidad. Y había quedado, habíamos quedado en, bueno, bueno, ver cómo vienen los proyectos para el club, más allá de lo que charlamos, ¿no? No, no, los proyectos son buenos. Nosotros ya la pileta, ya la estamos terminando, ya para inaugurarlo este verano. ¿En esta temporada, sí? En esta temporada, sí, sí. ¿Qué va? Gracias a Dios. Está todo enfocado en que terminemos la pileta. Y, bueno, de ahí ya empezar después, empezar en techarla y empezar los cimientos de los dormis. La idea es techarla. Si no es esta temporada, que no creo, pero la siguiente, poder techarla. Ya está todo previsto, digamos. Está todo previsto con los planos, presupuesto, todo. Qué bueno. Una nueva actividad que se puede incorporar al club. Sí, sí, nosotros pensamos, pensamos mucho en los chicos, ¿no? Porque los chicos te van diciendo lo que quieren del club. Y, bueno, nosotros que somos, los escuchamos a ellos y trabajamos para ellos, nos decían, bueno, y en el verano, ¿qué hacemos? No, no, ¿por qué nos tenemos que ir del club? No podemos venir, pero hace mucho calor. A las 3 de la tarde hace mucho calor en el club. Y dicen, ¿y por qué no hace una pileta? Y les parece, y sí, vamos a venir todos. ¿Y van a venir todos? Sí, vamos a venir todos. Bueno, encargamos la pileta. ¿Por dónde? De ellos más que por idea nuestra. En la idea nuestra estaba, pero ellos te le van pidiendo y nosotros vamos a hacer. Sí, ellos lo impulsaron, sí. Y nosotros que somos de Ciflojo, bueno, decimos. Pero fue desafío, ¿viste? Claro, pero si la van a hacer techada, pues tiene que ser climatizada. Todo, nosotros estamos preparando ya la pileta preparada ahora, ya queda preparada para poner el climatizador y ya tenerla climatizada. Es el sueño mío, me da una vez siempre, ¿viste que yo soy friolenta para el agua? Me gusta el agua climatizada, qué lindo. Sí, la idea nuestra es que el año que viene, nosotros en septiembre tenemos encuentro de minis en el club. Bueno, el año que viene poder hacer el basque acuático, que es una ilusión nuestra. Que los nenes que vengan, los clubes invitados, traigan la malla y jueguen adentro de la pileta. Qué lindo. Con los aros inflables, que ya tenemos una cancha inflable, ponen los aros inflables al costado y que los nenes juegan adentro de la pileta. La verdad que está bueno, lo que trabajan ahí en el club, y bueno, como siempre pasan en las instituciones, suelen ser pocos que trabajan mucho. Sí, en la comisión directiva somos pocos, pero gracias a Dios tenemos una subcomisión de padres que trabaja a la par nuestra, que en realidad uno como dirigente siempre se tiene que sacar el gorro ante los padres que trabajan un montón. Me parece, recordemos, qué actividades se pueden realizar en el club. Nosotros en este momento tenemos batín, no son horas convenientes, pero porque es entre la una y las tres de la tarde, y después tenemos el basque, que es nuestra... El fuerte. Tenemos basque, somos el único club en Tandil en la historia de lo que va de la asociación de Tandil, que tiene basque femenino, que compite en basque femenino, tanto en pre-mini, mini U13 y en primera. Somos el único club en la historia del basque de Tandil que tiene esas categorías. Que ya estamos haciendo más competir, no estamos en el torneo de Necochea, y ya llevan seis meses de competencia. Esa sola, antes viajábamos todos, eran mezclados, y dijimos, bueno no, hay que separar a las chicas, hay que prepararlas, y bueno, ya para el año que viene ya tenemos pensado tener, hasta participar en zonales con las nenas, porque van creciendo, y tenemos que ir a nuevos desafíos, y bueno, los desafíos son esos. Este año hemos programado un viaje, que nos vamos a ir a, en octubre nos vamos a ir a Puerto Madryn, nos recibe Ferro de San Antonio Este, y bueno, ya tenemos hasta reservado el avistaje de las ballenas. ¡Qué lindo! Así que vamos a llevar a los chicos a ver las ballenas también, un poco de, vamos a jugar al basque y un poco de recreación para que eso se... Que se divierta más que nada. Hay experiencia que los chicos no se olvidan más. Exactamente, eso es lo bueno. Nosotros, como te digo, tenemos chicos que cenan en el club, porque se quedan a ver los entrenamientos de los U17, de los U21 y de la primera. Y eso, como yo como dirigente, eso es impagable. Es impagable. Tenés que verlo al chico impagable como dirigente y el papá que confía en nosotros que el nene esté dentro del club, porque eso se ve muy poco y ojalá todos los clubes de Tandil y clubes de barrio tengan la misma oportunidad que tenemos nosotros de ver esas cosas dentro del club. Que los chicos estén adentro del club, los saca de la calle, los saca de otras cuestiones poco favorables y esa es una realidad que, bueno, en el caso de ustedes lo están logrando. Sí, sí, gracias. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sergio Barzola, un gran emprendedor ahí en el club Jorge Ñuberi. Bueno, ahora que Carlos Urberti... Ya vamos a charlar con Carlos un día de estos en cuanto a sus proyectos como manager de la entidad.